Ligeros a boxear Zurdo pedraza Diez tropas De estudio el arranque Marcando ya pedraza Equivando en la primera investiga de paz El amago de paz para meterse El cruzado de mano izquierda de pedraza Se dirime en el centro de escena Tomas el tercer hombre en combate Una multitud tenemos en el club Unión Carmeña Ha respondido El pueblo de Carmen Con la transmisión de Tainz Sport De boxeo de primera Toca con la derecha arriba A la zona del rostro Pedraza Y ya vea Lo tiene a distancia No lo deja chicar Corta paz Cruzado de mano derecha Fondo de paz Empezó a animar el pibe paz De anticipo llegó bien pedraza con la izquierda cruzada Ahora enganchó A la expectativa pedraza de alguna réplica Alguna contra Ahora se va el humo paz Está claro el comienzo del combate Con pedraza Con el jab de derecha A distancia Y paz intentando buscar El momento Buena la altura Es un poco más largo pedraza Está encontrando tiempo y distancia de afuera con la izquierda Paz demasiado frontal por ahora Se ubica Thomas en el hueco que deja al zurdo con el derecho Donde mejor se ve Lo esperó bien pedraza con la apertura de mano derecha Cruzapaz pero queda lejos por ahora Primera vuelta 40 segundos finales Hagan sus apuestas mis amigos Ahí está la tarjeta de la gente para participar Con ese código QR Hasta ahora pedraza a distancia Paz no se puede acercar Y pedraza lo ha conectado en varias oportunidades Silencio en Areco Están esperando el estallido de alguna mano en el cierre Lindo el cross de mano izquierda Después reculó ante el jab de mano derecha de Pedraza Señoras y señores Pausa Y acercarse Segundo asalto Martín Pérez A boxear Empieza la vuelta número 2 Pantalón blanco para Pedraza Pantalón verde para Paz Se va el humo del pantalón verde agua Se pone de zurdo Pedraza Cambió la guardia también Paz Y ahí lo conectó Paz por primera vez Sí, cambiando la guardia Lo encontró muy bien Con un boleado de mano izquierda Se quedó ahí Volvió la guardia diestra Le apunta al pecho Está creciendo Paz en la noche de Areco Ya no está tan fresco para la réplica Pedraza Y se nota Otra derecha de anticipo Abierta por parte de Paz Se fue el primer minuto del capítulo 2 Donde Paz está En zona de ataque Lo da vuelta Pedraza Dejó de ser tan frontal Paz Buscó un poquito el ángulo para ese Golpe boleado de derecha que conectó Bien ahora Para el recto Pedraza Pedraza número 6 Ranqueado en la categoría pluma Paz número 7 En la superpluma Al final dieron ligero Derecha, fondo de Paz Urde abierta de Paz Cerrando a Pedraza Contra las hogas Salió con clase Pedraza Y ese chap largo de mano derecha Cambió Paz Acortó distancias Está en zona de fuego Y además le ha cortado el ring En diarratos al menos a Pedraza Abre el fuego Paz Responde Pedraza Con un muy buen acierto de mano izquierda Apretalo, le dice Ríos a Paz Apretalo, Apretalo, Apretalo Faltan 50 segundos Linda derecha arriba con acierto Y ahora la izquierda Atención que vaciló Pedraza contra las hogas Ahí está el código QR para participar A ver si acertás o no con el comentarista Si coincidís o no Paz arriba Camina Pedraza Sale para la izquierda Se esconde en el hombro Lo encontró bien Paz primero abajo Después arriba Atención Atención Que pasa Pareció en combate Ya la réplica de Pedraza Carece de potencia No está como en la vuelta anterior Anticipo Paz con la derecha Este pedazo Es otro tema Tercer round A boxear Empieza la vuelta 3 El del pantalón blanco y negro Pedraza Pelea pareja Igualada para el comentarista de Boxeo de Primera Ahí está el hashtag Para participar Para formar parte De nuestra transmisión Mañana Noche de Reinas Mika Luján Irma García Jerry Fermés Roxana Bermúdez Con la ragaza Con Chiarito Con González Desde la Pedrera Villa Mercedes Acá la historia abierta Pero Paz ha tomado Un tono en combate de protagonista De mitad de Rim para adelante Llevándolo a Pedraza Una zona de abrazos De clinch La clave para Pedraza Es mantenerlo a distancia Moverse Entrar y salir Con velocidad Y para Paz lo contrario Lo que estamos viendo Guarda que quema Guarda que quema Pedraza Se va Al uno Paz Encuentra el pecho De Pedraza Sur Ascendente Camina para la izquierda Sale de ahí Pedraza Anticipo de Paz Llegó antes al rostro Y no se queda en el error Paz Vuelve Aunque falle Y a Pedraza Le está costando Contra golpear Se está tratando De defender De caminar Pero la ofensiva La ha dejado de a ratos Ahí probó Pero se va apagando El boxeo de Pedraza Se va encendiendo El boxeo de Paz Miren Observen Va contra la soga Sale Pedraza Para la izquierda Otra derecha A fondo De Rico Nicolás Emiliano Llega abajo Llega muy La doble izquierda Está en combate Está en lleno de fuego Buen trabajo De Paz abajo En los últimos momentos Para restar piernas De Pedraza ¿No? Sí Está bravo Determinante Paz El grancho Jue de Pedraza Primero de derecha Después de izquierda Está cansado Le gritan a Paz Han armado el ritmo Pedraza De derecha De Paz otra vez Acertando arriba Se acabó la vuelta A boxear En las últimas 10 Paz no pudo en 6 de ellas Está buscando una victoria Resonante Puede ser esta La pelea recién arranca Cuarto capítulo El partido de la gente Y la de boxeo de primera Parejitas Derecha de Paz Sur de arriba Sur de abajo Castillo Paz Quiere meterlo En zona de quiebra El combate Está más rápido Nico Paz Aquella izquierda Picante de Pedraza Perdiendo recorrido Efectividad Parpadea Pedraza Contra las hogas A fondo La derecha de Paz Uno Dos golpes Abajo con el gancho Doble gancho Izquierda cruzada De Pedraza Pedraza cortando La distancia Prendiéndose Se acabó El boxeo De moverse Y a distancia Pero hay mucha Efectividad De Paz en la corta Con el ascendente Del upper Con el gancho Con el cross No se deja agarrar El cross De mano izquierda De Pedraza También llega Como esa derecha Cruzada Se pelea Con los ojos Abiertos En el cuerpo A cuerpo Dejó el parado Salió Paz recién Que prueba El pecho Y ciega Lo va desinflando Pedraza Llegó arriba Llegó abajo Buen andar De combate Para Paz Le empiezan A prender El samba Pedraza Aparece La música De Paz Se le mueve El piso Pedraza Izquierda Arriba Limpita De Paz Y ahora La derecha Ascendente Y la izquierda Ahora Empezó A flaquear Pedraza Y buen boxeo De Paz Metiéndose Por adentro Sorprendiendo Hay clase Catador Y Pedraza No logra Tirar Combinaciones Efectivas Algún golpe aislado Conecta Está estático Pedraza Miren las piernas Ya no tiene recorrido Dio resultado El trabajo de Paz Que habíamos marcado Y tal vez Este cambiando el aire Pedraza Lo ha pinchado El andar de Paz Castilando abajo 27 para el cierre Gran round de Paz En el palo a palo En el palmo a palmo Que bien trabajó La corta Paz En este asalto El mejor round Más como piña Nico Faltan 10 Cuarta vuelta Otra izquierda De Pedraza Que trata de agrandar El romper de Pedraza Con algún Dicho A boxear A boxear En marcha La vuelta número 5 En boxeo En boxeo de primera Talón Perde agua Para Paz Para Paz Productor No dice que el celeste Bueno De acá De acá lo veo De otro color En la tele Se desdibuja Se lava El brazo del asco El tipo Aparecerá Pedraza Volverá a hacer Lo que fue En la primera vuelta Lejos está Buen gancho Surdo Y muy buen trabajo De Paz Va Paz Que tiene un andar Borás Tiene un andar Acalambrante Paz Conectando bien arriba El 1-2 Y lo obliga A la pelea Pedraza Si se lo empuja A conectar Se va antes Si no entra En el ritmo De Paz Se va antes Pedraza Es que eso No le sirve Ir para atrás Y tirar Una tenue mano Para intentar Sin resultado Tener a Paz A distancia Trabaja Paz Al pecho A la derecha Arriba A la izquierda En la noche Donde Cosseres Le ganó A Maciel Técnico 4 1-2 3 golpes De Paz Se está frenando El andar De Pedraza Es voraz El andar De Paz Boxeo de primera Nuestra etiqueta Nuestro hashtag Nuestro distintivo Desde hace 30 años Casi En los rin de la Argentina Paz Paz No paga De dar indicaciones Paz De alguna derecha Divina Lo dejó Niato A Pedraza Si el no te llega Quedó lejos 3-4-5-6 Golpes de Paz Todos conectados Ante un Pedraza Que está estático Que está frenado Y Rengo Contra el rincón Pedraza Pedraza Trata de hablarle De desdibujarlo A Paz Que está en combate Con lo que habla Enricón de Pedraza Si Pedraza También habla Pedraza Todo a pedir de Paz 24 para el cierre Menega la zurda Pedraza No llega Se cierra Paz Ahora con paso atrás El zurdo no aparece Se dan cuenta Pedraza Que viene el sexto Y que la ventaja Es de Paz A boxear Vuelta 6 Segunda mitad De combate Ya hay marcas En el rostro De Pedraza Y el pantalón Blanco y negro Lo embalentó En el rincón Lo envuelven Los gritos Ya toman Le dijo Varias veces A Pato Que se siente Derecha Fondo de Paz Buen andar De paso Está esclavado Pedraza Contra las Ores Atención Puede venir La bomba de KO Sale Pedraza Se va a prender El toma y dame Castiga abajo De la izquierda Otra izquierda De la izquierda Arriba Llega En buen momento Pedraza Se cierra Paz Que viene a la cabeza Buena zurdo Arriba De paso Otra izquierda Arriba Caicada Buen andar De combate Es un round Furioso Un primer minuto Frenético Llegaron Otra vez Por lo que le venió Zurdo Llegaron Los dos Si hacía rato Que no veíamos Esto Se despertó Pedraza Y llegó Y bien En este primer minuto Pero lo sigue Persiguiendo Paz Derecha De Nico Lo hizo Retroceder A un boxeador De brazos Largos Y de puños Que todavía No están a punto Ahí lo de Pedraza Todo lo está Hago en grabar Se viene Nico Se viene Nico Lo empuja Pedraza El púmulo Derecho De Paz También está marcado Doble Derecha De Paz Zurdo A fondo De Nico Paz Está en cabeza Con cabeza Hice una linda Pelea Vuelta Número 6 Se cierra Por los ganchos Abajo Pedraza Castiga Busca la misma Zona Derecha Volcada De Paz Otra derecha Volcada De Paz El zurdo Estático Ahora 40 segundos Para el cierre Preparen los celulares La pelea Dice Entender Que si acelera Paz Se la lleva Pero que si crece Pedraza También tiene chances Ya ha mejorado Pedraza En este asalto Pero A ver quién cierra Bien Bien al pecho Metió paso Otra derecha Fondo De Paz Paso atrás Para Pedraza Que lo vista Que vistea Que sale Para la izquierda Dibujo El regate Para salir Buscó el 1-2 Derecha De Paz A fondo Zurdo De Pedraza Otra derecha De Paz Le pone la cara Señoras y señores A boxear Empieza la vuelta Número 7 Nico Paz Estuvo haciendo Sparring con Nery Romero Ante Pedraza A Romero Lo vamos a tener El próximo fin de semana Desde Panamá Peleando con Jorge Sánchez El panameño De 19-5-0 También van a pelear Pablo Vicente Con Miguel Mejía En esa noche De Panamá Dentro de 7 días Ascendente De Pedraza Lleva el humo Paz Vuelta número 7 Somos Ocho de primera Qué linda Zurda Arriba Volcada Metió Paz Otra vez La asestó Arriba Tiempo Distancia Con la izquierda Para dibujar La cara De Pedraza Encontró Paz Perfectas Tres zurdas De Paz Seguidas Como un puñal Se clavaron Arriba Todo mientras Con la izquierda Todo arriba Llega Paz Cuando Pedraza Intentaba hacer su juego A distancia Con el champ Dibujó la izquierda Abajo y arriba Y ahora la derecha Me apoyo En las manos de Paz Que está rápido Que está furioso Que está más voraz Que está más determinante Habrá sentido Que perdió El anterior Y salió con todo Buen gancho ahí Linda mano de Pedraza Que tiene clase También como para Cruzar la izquierda El rincón Lo manda Lo empuja Paz Hablo de Ríos Último minuto De la vuelta Siete Habrá muñeco La lona Tendremos definición Contundente Escucharemos Las tarjetas Una multitud En el club Unión caribeña Va Paz Va Paz Va Paz Meteo a la izquierda Meteo a la derecha Cruzada Le cuesta A Pedraza ya Ha letargado En los movimientos A Pedraza le piden Urgente distancia Cuando llega Paz Como ahora Parece tener Más aire Más combustible Nico Paz En la fresca noche De Carmen En la provincia De Buenos Aires Lindo dibujo De Cross Diestro Por parte de Pedraza Que se comió La derecha Cruzada Ahora Boxeo De primera Últimos diez Vuelta siete Se para la gente Se saca el frío Grita en la noche Izquierda de palo Hace estoy Ahora con otra Sur Se acabó la vuelta Porque venía bien Bueno octavo Habrá un pleno Como en el casino Buenos Aires El tres De septiembre Se mudó la fecha No será el próximo viernes Sino el tres Atención Perdón Martín Que otra vez Le dijo Última vez Al rincón De Pedraza Desde que arrancó La pelea La décima vez A boxear El que ataca Es Paz El del pantalón Blanco y negro Es Pedraza Insisto En el físico De Paz En el fondo De Paz Está más rápido No ha armado El ritmo Parece más entero A Pedraza Se lo nota Trasladarse Con cierta dificultad Más lento Hay un buen trabajo A la zona baja De Paz A lo largo del combate Desde el tercero Hasta ahora Derecha a fondo De Paz Arriesgando Al gancho De Pedraza Dónde izquierda De Pedraza Lindo movimiento Del boxeador De Tedesco 1'48 Boxeo De primera Alternativa Cambiante Todavía Final abierto Porque cuando carga Potencia Pedraza Tiene precisión Sí Boxea bien A distancia El tema Es que Se va De la línea De fuego De Paz Y muchas veces No trabaja Entonces ahí Lo aprovecha Su rival Y no da tregua Paz No ha dado un resquicio Siempre está Con el ojo De Tigre Y le entró Con dos derechas Recién igualitas Guarda Guarda Toma Guarda Que se le va Al humo Va Paz No tiene Paz Pedraza Por más que en su recall Le dice Muy bien Boxealo Eso no es boxearlo Eso es escapar Del castigo de Paz Por momentos Se escapa Con riesgo Para la réplica Pero se escapa Otra vez Toma Y vuelve La mula Al trigo Otra vez Linda zurda De Pedraza Surda De Paz Hay una encerrona De Paz Contra Pedraza Le cuesta El retroceso Al pecho Apunta Al pecho Tira Último Dos diez Quedarán seis minutos De combate Abierta A la izquierda De Pedraza Se comió La derecha Cruzada A boxear Qué recibimiento Le dio pase Desde el vamos Nomás Con esa derecha Arriba Que llega El pómulo Inflamado De Pedraza Se empieza A cerrar El ojo De Pedraza Está Mejor Paz Doble Izquierda Arriba Derecha Zurda Abrazo Para Germán Lambarri Compañero De Tarea Cumpliendo Años También Derecha Derecha De Paz Zurda De Paz Otra derecha De Paz Y una izquierda Abajo Tremendo Minuto De Paz Le están Prendiendo El samba A Pedraza Se le está Moviendo El piso Preparen La lona De Areco Paz Está Trabajando Llevándolo A punto Caramelo A Pedraza Derecha De Paz Una vez Más Lo que Tira Cierta Si En este Asalto Lo ha Doblegado Tanto Arriba Como Abajo En casi Medio Round Lo que Tira Cierta El hombre De la lengüeta Fuera En las zapatillas Ya había Hecho Una buena Pelea Con Matías Romero La última Aunque se La dieron Perdida Y hoy Lo está Ratificando Derecha Derecha Zurda Cruzado De Pedraza Vuelve A acertar Paz No vuelve A mover Un Dos Tres Golpes De Pedraza Sin Potencia Ya Exactamente La diferencia De potencia Abismal Y la Diferencia En calidad De combinación También Toma No sabe Qué hacer Pedraza Y no Con los Boxeadores Está Pidiendo Un bozal Para Pato Se va Se va Pedraza Se va Se escapa Pero le llegan Agarró La moto Y se fue Derecha De Paz Que está Concentradísimo No ha perdido Un segundo De concentración En la noche Paz No ha tenido Lagunas No Porque cuando Pedraza Ha resurgido Lo ha hecho Con su boxeo A distancia Que sabe hacerlo Bien Pero Paz Enseguida Emparezca Mira Basta un golpe Al pecho Fuerte Derecha Y surda Arriba De Paz Otra derecha De Paz Señoras y señores Último descanso Se va a leer Todo lo que hizo En pelea Señoras y señores A boxear Entretenida pelea Nos han entregado Nico Paz El que va al ataque Y Pedraza De negro y blanco A Tomas Le ha costado Contener al rincón De Pedraza Que a Pedraza Y que es muy difícil ¿No? Porque cada vez Hay más gente Encima O sea Uno Y que es muy difícil De Pedraza De Pedraza Lo tiene a raya por ahora Pedraza Hasta ahora bien Pedraza Boxeando de afuera Evitando que pase acerca Con el peligro que demostró en la mayoría de los rounds Pasó el banasta Le gritaron a Pedraza Sí porque claro Necesita debordarlo a pase en algún momento Sur de arriba de Pedraza De buen andar Derecha ascendente Bien ahí Pedraza Otra vez Anticipando Parece el del primer round Pedraza Tiene el de alguno más también Para no ser injusto Pero Puede haber abierto y cerrado bien la noche El tema es el medio Que fue largo de 8 Si tomamos el 1 y el 10 Alguno más por el centro tuvo Pero Pero Esto se va Derecha de Paz Sur la cruzada Abajo Ha tirado poco Paz Pero ha acertado Casi todo lo que tiró en la vuelta Como esa derecha cruzada Como otra derecha cruzada Como una izquierda abierta Pedraza Pedraza se planta Poceo Linda Pelea Entretenida Entregaron Pedraza y Paz Bien amigos De Poceo de Primera Nos acompaña En este cuadrilátero El intendente del municipio De Carmen de Areco Iván Villagran Quien proclamará Al vencedor De esta pelea Tras 10 vueltas de combate Los jueces calificaron De la siguiente manera El profesor Carlos Vichegas 96 94 Edgardo Coduti 97 93 Y el doctor Ángel Gorreri 98 92 Y la victoria En las tarjetas En decisión Unánime De Garín En el partido De Belmundo Escobar En la provincia De Buenos Aires Nicolás Emiliano Opa Ganó Paz Señores Tómen asiento En los consejos De Primera